Washington vive una situación límite, las tiendas y los negocios siguen cerrados con tablas, es el efecto acumulativo de una pandemia, las protestas de las vidas negras importan, y ahora, la violencia en el Capitolio, que continúa provocando nerviosismo aquí. Sin embargo, el centro lo sigue ocupando Donald Trump como instigador de esta carnicería en la sede de la democracia norteamericana. Los demócratas aún sopesan la posibilidad de una destitución, pero esta parece cada vez más probable. En ese momento en que el presidente incitó un ataque, un ataque físico al Congreso de Estados Unidos en el Capitolio, ha de acarrear sus consecuencias, o la Constitución deja de tener un significado real. Una señal de la seriedad del asunto es que no se trata simplemente de una cuestión partidista. Republicanos de jerarquía se sienten repugnados y denuncian abiertamente el comportamiento de Trump, así como su ineptitud para el cargo. Yo creo que lo mejor para nuestro país es que el presidente renuncie y que se vaya lo antes posible. Para muchos, el presidente no solo ha roto las normas democráticas, sino que las ha pisoteado y las ha hecho pedazos. El presidente Trump no ha abandonado la Casa Blanca desde la violencia en el Capitolio que se le acusa de haber incitado. Parece cada vez más aislado, pero impenitente. Son días oscuros, estos que marcan el final de una presidencia, que ha puesto a prueba los límites de la Constitución estadounidense. Se espera que Trump salga de su búnker el martes. Tiene programado venir a Texas para inspeccionar el avance en el muro fronterizo con México. Fue una prioridad clave para su presidencia. Es poco probable que cambie la narrativa. Para muchos estadounidenses, este será su legado. Desde el 11 de septiembre, nada ha perturbado tanto la psique estadounidense. La insurrección se compara con uno de los días más monstruosos jamás registrados en la historia. Yo me cría en Austria. Soy muy consciente de la Krestunok, o la noche de los cristales rotos. Fue una noche de conducta violenta contra los judíos, llevada a cabo en 1938, por el equivalente nazi de los Power Boys. El miércoles fue el día de los vidrios rotos aquí mismo, en Estados Unidos. Pero la mitomanía de Donald Trump sigue viva, partidarios en Kentucky aún protestan por el supuesto robo de las elecciones. El universo de hechos alternativos creado por el cuadragésimo quinto presidente, aún moviliza sus bases. Faltan apenas unos días para la inauguración de Joe Biden. Pero al parecer, se requerirá más que un nuevo presidente para darle a Estados Unidos un nuevo comienzo, y la oportunidad de sanar las espantosas divisiones que desgarran a esta nación. Alex Rossi, Sky News, Washington.